En la medida en que Bankia no perfora el soporte del euro, no tendremos la menor señal de debilidad en lo que a la actual estructura de precios se refiere. No hace muchas sesiones analizamos este título y decíamos del mismo que las últimas caídas no eran nada más que un apoyo a la cresta del impulso alcista previo, ahora soporte. Y lo cierto es que se apoyó la zona de soporte del euro y desde ahí se ha reestructurado de nueva alza. Además, los mínimos y máximos crecientes desde el pasado verano definición de tendencia alcista son impecables. De lo que se deduce que en la medida en que no perfore el soporte que presenta en el íntimo mínimo creciente, 0,997, lo normal es que con sus lógicas pausas correcciones de corto plazo ponga rumbo como mínimo hacia la resistencia de los 1,09 euros y por encima los máximos de 2014 en los 1,51.